¿Qué tal amigos de Rayford World? ¿Cómo están? Hoy día hablamos de la Centauki Brandish y tal vez van a tener otro nombre en TSG, así que esperemos el cambio todavía. Vamos a comenzar y para comenzar tenemos que hablar de cada carta que ellas manejan. La primera de las Brandish que vamos a hablar es la Brandish Made in Ray. Esta es la carta principal o la carta base. Tiene un efecto rápido. Tú puedes tributar esta carta y especialmente convocar una Brandish Made in Monster desde tu extra deck a tu zona de extra y si es que hay un Face Up Brandish Link Monster en tu control, es destruido por batalla o deja el campo por causa del efecto de tu oponente, tú puedes esta carta desde tu cementerio convocarla especialmente y solamente puedes hacer este efecto una vez por turno. La Brandish Made in es la que te abre a las demás Brandish, pero es una de las principales. Es la carta maestra, como puede decir, en que se base el deck. Es una chica, una maiden con una espada, así que va a ser muy pedida y es muy reconocida porque es la waifu de muchos. Vamos a seguir viendo, pues vamos a tener bastante variedad de cartas y la segunda a ver es Kagari. Kagari es la maiden o la Brandish directamente de fuego, que es un Link. Cuando esta carta, tú solamente puedes hacer Special Summon esta carta una vez por turno y si esta carta es especialmente convocada, tú puedes targetear una Brandish Spell o sea una mágica en tu cementerio y agregarla a tu mano. Ganas 100 de ataque por cada Spell en tu cementerio. De por sí, como siempre digo, es una de las principales a bajar. Esta es la que te da el comeback y te permite jugar con sus mágicas. Nuestra segunda Link que vamos a hablar es Shizuku. Shizuku, a comparación de Kagari, ella es de tipo agua y te pide un Branding Mending Monster, que no sea agua, ya sea de atributo agua. Tú solamente puedes especialmente convocar a ella. Si hizo una vez por turno, los monstruos de oponente pierden 100 de ataque por cada mágica en tu cementerio. Una vez por turno, durante tu Enphase, si esta carta fue especialmente convocada, este turno tú puedes agregar una Brandish Spell, o sea una mágica, desde tu deck a tu mano de diferente nombre de cada una en tu cementerio. La tercera carta Brandish es el Startup Engage, que es uno de los mejores cartas que he visto. ¿Por qué? Es un tutor para buscar, bueno, ¿qué significa tutor? Esta palabra la he sacado y arraigado de Magic. Tutor es una carta que te permite buscar en el deck y esto es lo que hace. Si tú no controlas monstruos en tu Mainzone, o sea en la acción principal, tú puedes agregar una carta Brandish desde tu deck, excepto ella misma, y entonces, si es que tú tienes tres a más, puedes robar una carta. Es la carta más importante, pienso, porque te permite agregar cualquier carta y tú vas a poder robar una más, en el caso hayas tenido tres en el cementerio, tres mágicas. Esto es casi un más uno y la búsqueda de cualquier carta. Si bien las Brandish se pueden combinar con varios arquetipos, esta es una de las cartas que tal vez sea la más cara, junto a la que sigue, y también la más usada, porque te da la versatilidad de jugarlo como en Jean. Esta carta se llama Mecha Hornet Beat, es la que te permite poner un token. Si tú no controlas monstruos en tu Mainzone, o sea en la parte principal de nuevo, especialmente convoco un Brandish Made en Token, Warrior Dark Level 1, por eso podemos jugar directamente el Link Kurivo y que ya va a salir el starter o structure, te va a ayudar en posición de defensa, pero sí que no puede ser tributado. Si tú controlas tres a más cartas mágicas en tu cementerio o spell, esta gana 1500 de ataque, ni defensa. Es una de las cartas que ayuda bastante y ¿por qué es muy buena? Porque se combina con la primera, con la de fuego, con el Link de fuego, Kagari creo que se llama, se me olvida el nombre, y con ella vas a poder hacer Link Spam muy fácilmente. ¿Por qué? Porque Kagari con una de estas se vuelve un Link 2, o sea, una sola carta se volvió un Link 2 y te ayuda bastante. Esta más junto a la anterior son las dos cartas principales que se van a convocar o que se van a usar para generar engine con ellas, pues estas son las que son más dependientes y te ayudan a diferentes combos. Para mí, en la expansión que viene al Saber, van a ser dos cartas Secret muy buscadas y tal vez Short Prince. La tercera carta es el Mecha Window Archer, o sea, es la que te permite controlar un monstruo. Si tú no controlas monstruos en tu zona principal, vuelvo a recalcar, tarjeta de un monstruo del campo, niega sus efectos hasta el final del turno. Entonces, si tú tienes tres, tú puedes tomar el control de ella. Esta es para defensa, es una de las cartas que más o menos veo llevan tres o dos en el deck. No es una de las principales porque no genera combo, pero es para defensa y te ayuda bastante para zafarte de bichos y negar cosas. Por eso el Sauvaris ha aumentado un poco su precio porque puede detener estas cartas que tarjetean. La siguiente es el Mecha Shark Cannon. Esta no es muy usada, a veces no veo que la usen. Si es que tú no controlas monstruos en tu zona principal, tarjetea un monstruo en tu oponente de cementerio y lo destierras. Si tú tienes más, tú puedes especialmente convocar ese monstruo en tu lado del campo. Es como un monstruo reborn, pero va a dependerle de lo que tenga tu oponente de cementerio. Por eso no es muy usada. He visto que algunos usan uno y tal vez otros no lo llevan, o tal vez lo llevan en Psydeck para cuando juegan un deck que juega bastante cementerio. Un ejemplo es el Burnin Abyss. Otra más de las cartas también de las Brandish es el Skill Afterburner. Esta es uno de los skills porque son dos, que ayuda también mucho. Yo creo que es bastante útil. Si bien llevan solamente uno, normalmente los decks en Japón o en OCG, es porque no es Squidplay. Si tú no encontrarás monstruos en tu parte principal, en tu zona principal, tarjetea un monstruo face up en el campo, destruyelo. Entonces, si tienes tres a más en el cementerio, puedes destruir una mágica y trampa. Muy buena, porque destruís un monstruo y destruís una mágica y trampa. Igual el deck depende mucho y algunas versiones llevan Twin Twister y llevan Cosmic. ¿Por qué? Porque el back lo molesta bastante. Y la siguiente carta Brandish es el Mecha Eagle Booster. También no muy usada, hay que decirlo, pero igual así en conjunto. Hace que las Brandish sean muy buenas y que tengan diferentes cartas, tanto en Main como en Sidekick, porque ahí es donde tú la puedes llevar. ¿Qué es lo que hace? Uno hay que recalcar es Squidplay. Si tú no controlas monstruos en tu parte principal, tarjetea un monstruo face up en el campo, este turno, este target es inafectado por cartas efectos, no, excepto por ella misma, no, es inafectado y si es que tú tienes tres a más mágicas en el cementerio, no puede ser destruido por batalla. Yo he visto que lo llevan en Sidekick, si bien para zafarse de algunas cosas, pero en Enveideth podría ir uno, porque no te genera un Power Draw como lo generan otras cartas, como el tutor que les dije al principio. La siguiente es el Skill Gaming Wave. Si bien no lo usan mucho, igual yo creo que es conveniente uno. De vez en cuando necesitas destruir el back, y esto es lo que hace. Si tú no controlas monstruos en la parte principal, puedes destruir una seteada. Yo, en momento de la práctica, no distinguí que decía seteada. Y si es que tienes tres, tú puedes destruir un monstruo en el campo. De ahí vienen cartas que no son quickly, pero que son relevantes. El campo, el Brandish Airspace Area 0. Y de verdad, es uno de los campos que más me gusta. Hay que decirlo antes de decir, tú puedes tarjetear otra carta en tu control. Excava del tope tres cartas de tu deck. Tú puedes agregar de las excavadas una Brandish Card a tu mano. Y si es que lo haces, baraja todas las demás al deck. Si es que una Brandish Card fue excavada, entonces también mándalas al cementerio. Eso quiere decir que si eliges hay más de dos Brandish Card, éstas se van al cementerio para llenarte tu cementerio y poder conviar. Y si esta carta es mandada del campo al cementerio, vaya por un efecto, tú puedes especialmente convocar un Brandish Main Day Monster desde tu deck. Sólo puedes usar el efecto de él una vez por turno. Es muy bueno, pero solamente va uno. Porque el efecto, como es una vez por turno, el campo no es tan bueno. Lo bueno es que es agregable tanto por terraform, interrotation, y por también la mágica de ellos que te busca cualquier carta Brandish. Una de las mejores cartas de recovery es el Machines Multiroll. Esta es una de las cartas que me ha gustado bastante. Pero yo he visto en los Tech House G uno solo. Y en el Testing, que les voy a decir, también. No es lo que yo esperaba. Una vez por turno, tú puedes tarjetear otra carta en tu control, mandarla al cementerio, y si tú lo haces, tu oponente no puede activar cartas o efectos en respuesta de mágicas activadas este turno. O sea, te protege. Una vez por turno, durante el End Phase, este es lo más importante. Tú puedes setear Brandish Spell de diferentes nombres de tu cementerio, igual el número de Brandish Spell que tú hayas activado este turno, mientras que esta carta haya estado FaceUp en el campo. Y esto, ¿por qué lo leo así FaceUp en el campo? Y ok, te deje el campo. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque mientras que tú no actives esto y actives magias, no vas a poder setear del cementerio Magias Brandish. Es un excelente recovery. Cuando sale, es un muy buen comeback y también te ayuda bastante, porque puedes recuperar, en este caso, la Tutor, que te puede agregar más uno. Puedes recuperar la que se roba un monstruo. Puedes recuperar la que pone un token. Y esta, de por sí se agrega. Ese es lo más conveniente de todo. Y por eso no va mucho, porque puedes brickear si te toca. Como último, sin ser la menos importante, estamos con el Mechanoid Hércules Base Base, que es la base Hércules, que es como el equipo, es el equipo. Actívala solamente si tú no controlas monstruos en tu mente. Esto lo hace un poco tedioso. Les voy a ser bien sincero. El equipo no puede atacar directamente el equipado, pero puede hacer dos ataques a monstruos durante el Battle Phase. Si este equipo y Monster es destruido por batalla y tú tienes tres o más cartas en tus lenguas mágicas en el cementerio, tú puedes robar una carta. Si esta carta, o sea, si matas un monstruo, si el Equip Monster destruye a un monstruo, puedes robar una carta. Si esta carta es mandada del campo de cementerio por un efecto, tú puedes tarjetar hasta tres cartas Brandish en tu cementerio, excepto ella, y barajarlo. Este es el que te da el comeback. Como era el Zodiac, ¿se acuerdan que tenía su trampa que recuperaba? Este es muy igual. Todas estas son las cartas Brandish y que permiten jugar el arquet. Ahora les voy a mostrar un combo OTK que subió Rod of the King y dos replays para que vean qué tal es y sin hacerla muy larga este vídeo. Bueno, este replay que viene es el combo OTK que se salió en Rod of the King y que nos permite hacerlo netamente con Chambara, que creo que va a ser uno de los high más altos cuando se dispare. Este deck pues combina muy bien con ellos y es la arma precisa o la carta precisa para poder OTK. En cuanto a replay, como siempre hay que jugarlo contra el meta y esta vez contra Magishan. Acá comenzamos, ¿no? Me he dado cuenta que no es muy bueno para comenzar el deck porque te deja una que otra seteada, ¿no? Agrega, pero es preferible ir yendo segundo porque puedes pulsear muy bien el back. Es algo que a mí no me lo esperaba. No es tan fuerte que digamos eso de ganar al instante, pero mantiene un control sobre el juego de tu oponente. Acá yo pensé que había perdido y que yo me hubiera anotequeado todo, pero las jugadas que él hacía de verdad yo pude zafarme. Otra de las cosas que hay que denotar del deck del Brandish y que lo hace muy poderoso es la facilidad para llevar handtrap. Puedes jugar muy bien con las handtrap sin ningún problema. Puedes llevar más de seis y eso es lo que a mí me asusta porque entraríamos a un formato donde las handtrap dominen y hay muchos jugadores y muchas personas que no les gusta de por sí estos formatos, pero que se puede hacer contra de que tienen excelentes primer turno. Acá como pueden ver, sacamos provechos de tener más de tres mágicas en el cementerio y comenzamos a jugar con los links y con esta magia que es increíble que de paso de agregarte te puede hacer robar un más uno, robarte un monstruo, de ahí lanzar otra Brandish al cementerio y poder jugar directamente con lo que él tiene. Miren cuántas he seteado en un solo M-Face y todo el control que ya tengo. Con esto ya tengo el control ganado porque tengo la magia para hacer token, tengo la magia para jalarme un monstruo y tengo muchas ventajas sobre mi oponente. Esto es algo que ya de por sí me ha sacado de quicio porque no pensé que la Brandish tank tenga tanto poder en sí de control, más que el poder de ataquear que ya lo haces con este combo simple de tres cartas nada más que te permite sacar chambara y hacer ocho mil de una y eso que podrías bajar más monstruos si tienes más jugadas y para terminar un replay contra los poderosísimos ABC que me encontré también por ahí aunque bricó creo pero me dejó un buen back. Esto es lo que yo les digo, el Brandish tiene mucha fuerza de pulseo. ¿Qué significa esto para los jugadores fan o los normales que no son tan competitivos? Quedamos encontrar que el Brandish puede zafarse directamente de cualquier cosa que le ponga. O sea pueden ver que el oponente tiene dos monstruos, dos de un torrential, un monstruo que flota, que trae, tiene dos torrential, un counter. Igual así el Brandish ha podido generar jugada y hacerle menos uno al oponente con la demás jugada que tú puedes hacer y miren ya bueno me hizo torrential no ningún problema pero igual yo sigo teniendo jugada para el siguiente turno. Él va a robar handtrap y yo igual aún si robo una mágica o trampa que no sea tan fuerte. Igual sigo generando jugada y como les dije el OTK que se vuelve muy fácil. Ya de por sí acá yo estoy contando con Nidalfield o sea con el cristón. Esperemos que esto suceda y se dé tan igual como en OCG. Si no, no vamos a tener tanta eficacia como lo vemos ahorita y también estoy contando con la Summon Sorcerer que si bien es exclusiva para TSG en Estados Unidos. Esperemos que nos la suelten para Europa y para Latinoamérica pronto. Con esto termino el análisis de la Brandish y presentación de ellos. Espero que les guste. Como siempre, yo acá pendiente a ustedes. Espero que no se olviden que si te gustó el vídeo suscríbete al canal y activa la campanilla y no te olvides de darle like. Hasta la próxima. Su amigo es Tío Ready.